Hoy Hoy Nada más Quedará Nada, nada, nada más Nada que me puedas Quitar ahora Nada más Quedará Nada, nada que esperar Nada que me pueda Lastimar Nada 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 Hoy después de recordarte aquí, fue contigo que aprendí a sufrir Tu amor se escribe con llanto, se escribe con pena también, con dolor Para ti nunca existió el amor, viviendo mil noches de desolación Mis lágrimas te hacen cansado de ver lastimado mi corazón Y hoy si quisieras volver, tan solo te diré que no No soportaré jamás que vuelvas a jugar Nada más quedará, nada, nada, nada más, nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará, nada, nada, nada que esperar Nada que me pueda lastimar Nada más quedará, nada, nada, nada más, nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará, nada, nada que esperar Nada que me pueda lastimar Nada más quedará, nada, 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 Simplemente ¡Marty! ¡Se va!